Hermila Galindo fue una sufragista mexicana que impulsó los derechos políticos de las mujeres en la Constitución. Nació el 25 de junio de 1886 en Saltillo, Coahuila, México, y falleció en 1954. Galindo desempeñó un papel fundamental en la lucha por los derechos de las mujeres en México durante las primeras décadas del siglo XX. Fue por su participación en la Revolución Mexicana y su defensa de los derechos de las mujeres, especialmente en el ámbito político, fue la primera mujer en hablar en el Congreso Mexicano en 1916, abogando por el sufragio femenino. Su activismo también se extendió a la educación y la igualdad de oportunidades para las mujeres. Galindo fue una escritora prolífica y periodista, contribuyendo con artículos y ensayos sobre cuestiones feministas en periódicos y revistas de la época. El trabajo de Hermila Galindo dejó un legado significativo en la lucha por los derechos de las mujeres en México.